Así es, mi estimada Gretel, tengo invitadas de lujo definitivamente. Pero antes de presentártelas, quiero que veamos un reportaje acerca de Girasoles, Nicaragua. Tenemos este reportaje especial para que todos ustedes lo puedan apreciar. ¿Cuál es el siguiente caso? La Yesenia ya viene con el otro caso. Tenemos expediente. ¿Y cómo vamos a hacer con todos esos trámites de mediación de la policía y qué llevárselos al complejo? No pueden pasar. Tengo orden que no pueden pasar. Oye, dile que somos las facilitadoras judiciales, dígale. De las trabajadoras sexuales, dígale. Es que ni me atendió, Marielena. Solo me midió el documento. No le pude preguntar nombre, no le pude preguntar nada. Ahí espera que lo atienden, oiga. Con un trámite de mediación, ambos se comprometen al respeto mutuo, ya sea bueno o en estado de ebriedad. Nosotros lo que estamos demandando es la regulación del trabajo sexual autónomo como garantía de nuestro derecho. Es que como ustedes decían, él no es dueño de nosotros. Él es dueño de esa casa. Porque yo les digo, la mujer trabajadora sexual es libre de ejercer el trabajo sexual. Es autónoma. Nadie les puede imponer permanecer ni aquí, ni allá, ni allá. Cualquier problema que sea, ustedes inmediatamente llamen. De noche, de día, a la hora que sea, nosotros vamos a estar con ustedes. Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales, Girasoles, es una asociación civil de mujeres trabajadoras sexuales que buscan cómo mejorar condiciones de vida del sector con el propósito de visibilizar y hacer respetar sus derechos. Nosotros nos organizamos el 29 de noviembre del 2007. Nos organizamos porque nosotras estábamos viviendo demasiada violencia, demasiado estigma, demasiada discriminación. No éramos escuchadas y era violencia demasiada la que teníamos. Y aparte de eso, si bien es cierto, había organizaciones que trabajaban y supuestamente ya nos apoyaban, pero era todo lo contrario. Esta agrupación de mujeres ha buscado la manera de enfrentar y encontrar alternativas a los graves abusos y a la violación de los derechos humanos que sufren diariamente las trabajadoras sexuales. Actualmente, nosotras ya tenemos nueve años cumplidos de existir, donde hemos venido haciendo muchas actividades, mucha incidencia, y hasta hemos logrado que se nos reconozca el trabajo sexual como un derecho laboral. No tenemos el documento legal, pero sí estamos en todos los espacios y hoy en día la mayoría de los sectores nos respetan y nos dicen trabajadoras sexuales, que eso era lo que nosotras demandábamos. ¿Hay algún tipo de acompañamiento que aquí se le da a las mujeres trabajadoras sexuales? Sí, nosotras como fuimos acreditadas el 21 de abril de 2015 como facilitadoras judiciales, nosotras tenemos conocimiento sobre todas las leyes. Es por eso que nosotras damos asesoramiento, acompañamiento o mediaciones. El objetivo de esto es que estamos preparadas para hacer que se haga justicia en los casos que se nos presentan. ¿A qué tipo de violencia se enfrentan las trabajadoras sexuales? Bueno, primeramente al estigma y la discriminación, porque eso es lo que se vive. Y no solo nosotras, todas las personas, porque si ya se dan cuenta, yo tengo un hijo que está estudiando y saben que es la mamá, es trabajadora sexual, el niño también sufre estigma y discriminación. Lo mismo la familia, pues. Y también los lugares donde te movilizas, porque si estás en una calle, a la pasa la gente, ahí te violentan tus derechos. Si estás en el hogar y se da cuenta la familia y la familia no está de acuerdo, igual. Tu pareja, los dueños de negocios, el cliente. Bueno, de todas formas, siempre se vive violencia, pues que al final no solamente nosotras, porque la violencia en nuestro país es generalizada. Una de las iniciativas que han tomado las integrantes de esta asociación es crear una película para exponer la problemática que enfrentan día a día. ¿Cómo vamos a hacer con todos esos trámites de mediación de la policía y qué llevárselos al complejo? Bueno, es una película de una hora, 20 minutos. Ahí está reflejado todo el trabajo que nosotras hacemos como facilitadoras judiciales. El objetivo de haber hecho esta película es para que la población que va a tener acceso a verla, bueno, primero visibilizarnos nosotras como mujeres trabajadoras sexuales, que conozcan quién es una mujer trabajadora sexual. Lo otro, que tenemos muchos sectores que todavía hay estigma y discriminación, entonces queremos que este sector conozca que somos mujeres, que estamos capacitadas y que estamos aportando a la justicia en nuestro país. Con imágenes de Alan Mendieta y edición de Lisette Vargas, para De Sol a Sol, Jacqueline Celedón. Muchísimas gracias a Jacqueline Celedón por ese reportaje. Y bien, como mencionó Greta, aquí tenemos unas invitadas espectaculares, señores. Me acompaña Marilena Dávila, a la que mirábamos segunditos antes en el reportaje. Ella es coordinadora nacional de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales Girasoles Nicaragua. Y también me acompaña Florencia Hauhey. ¿Lo dije bien? Hauhey. Ella es cineasta, parte de Camila Films, que son encargados de realizar esta película, que ahorita vamos a abordarlo un poquito más profundo, como dicen. Buenos días y bienvenidas a ambas. Muchas gracias. Buenos días, gracias. Gracias por recibirnos. Claro que sí. Cuéntame, Marilena, sobre esta película. ¿Cómo nace la idea de poder crearla? Bueno, primeramente recibimos la visita de Camila. Yo le digo cariñosamente Camila, porque a un inicio yo pensaba que... O le llaman por su apellido. Ajá, no. El apellido va a ser difícil, tiene que ser por su... Camila, pues le digo a ella. Ajá. Entonces ella me llamó y me estuvo diciendo, nosotros pues teníamos muchas dudas, no le fue tan fácil, pues entraron de nosotras. Entonces, pero al final nos sentamos, analizamos y firmamos un convenio, pero en el convenio pues tenía que... el objetivo principal de ella era ver el trabajo que nosotras realizamos como facilitadoras judiciales. Lo más importante para nosotras es visibilizarnos y ella tenía... bueno, mi duda era que el equipo que ella iba a trabajar con nosotras estuviera sensibilizado y también para evitarnos un problema, pues, porque al final nosotras siempre muchas veces desconfiamos, pues. Pero no, nos fue muy bien, nos sentimos, no sé qué palabras decir, es una película donde está la esencia del trabajo que nosotras como mujeres realizamos, porque siempre lo seguimos realizando este trabajo como facilitadora judicial. Ahora, Marilena, vos me comentabas de que desde el 2007 Girasoles Nicaragua pues está trabajando con las trabajadoras sexuales, hace un par de años obtuvieron este título de facilitadoras judiciales. Para aquellas personas que quizás no entienden muy bien a qué nos referimos con facilitadoras judiciales, ¿nos puede explicar un poquito ese trabajo que ustedes realizan? Bueno, ser facilitadoras judiciales es algo que la Corte Suprema de Justicia tiene. Existe un manual donde nosotras ya aparecemos ahí y lo más importante para nosotras es que es un trabajo voluntario. La Corte Suprema se encarga de capacitarnos sobre las leyes de nuestro país. Nosotras estamos acreditadas para ver casos leves, ver casos leves que puede ser injurias y calumnia, agresiones leves o algo que sucedió en el trabajo que realizaron las compañeras o parte de algún vecino o alguien que las violentó su derecho y también damos asesoramiento y acompañamiento a los casos que son graves hasta que se llegue al final, que se haga justicia. Porque nosotras, hay casos que los casos leves puedes hacer una mediación, pero en los casos graves no, porque tenés que ir a las instituciones que es donde nosotras entramos y ahí le damos todo, hacemos todo el proceso y el acompañamiento a nuestras compañeras. En un año nosotras dimos atención a 412 casos. De los 412 casos, 102 eran de mujeres trabajadoras sexuales. Entonces para nosotras es muy importante porque somos mujeres capaces y estamos aportando a la justicia en nuestro país. Por supuesto. Ahora, ya en el tema de la producción de toda esta documental, película, como me comentaban, porque es una hora, más de una hora, ¿verdad? Es una hora y 20. Filmamos durante 4 meses con 4 facilitadoras judiciales, mujeres trabajadoras sexuales y facilitadoras judiciales y pues también las personas que trabajan en Girasoles, como la asesora legal y las técnicas que están en la oficina de Girasoles. Pero las protagonistas son 4 mujeres trabajadoras sexuales y filmamos más o menos 100 horas de material por un resultado de una hora y media. En realidad nosotros no intervenimos absolutamente en nada de las actividades que ellas tienen como facilitadoras judiciales. Seguimos las mediaciones, seguimos los casos, tenemos resoluciones de dos casos completos, por ejemplo en la película, pero también las seguimos en sus acciones como mujeres, digamos, comprometidas y luchando por sus derechos, en todas las incidencias políticas también que ellas llevan a cabo para que se les reconozcan sus derechos como trabajadoras. Con la Asamblea Nacional, la seguimos en la Confederación de los Trabajadores por Cuenta Propia, en toda la labor de sindicalización que ellas están llevando a cabo también con sus compañeras y realmente es un retrato completo de la labor de ellas como mujeres y mujeres comprometidas. Claro que sí. A mí me gusta mucho el tema de que Girasoles Nicaragua ha estado trabajando desde hace muchos años en poder proyectar todo el trabajo que ustedes realizan. Nunca me voy a olvidar aquella presentación de un libro que realizaron incluso de biografías, eran como retrato de cada una de las trabajadoras sexuales y era una cosa de que para romper mitos, para romper varias ideas que lamentablemente como sociedad no hacemos, pero hay que entender una única cosa, todos somos personas sujetos de derechos, así de sencillo. Ahora, este documental, ¿dónde va a ser presentado? ¿Cómo podemos hacer para verlo? Bueno, a partir del 26 de enero estará en Cine Galería, en la sala 9, en horario hay que ver la cartelera porque todavía el horario no está definido, será en hora de la tarde, una tanda diario y hemos logrado un precio muy accesible para que la gente pueda acudir y ver, porque es una producción nacional en realidad, entonces el precio es de 100 Córdoba, el precio de entrada que normalmente es del doble, entonces a partir del 26 en el Cine Galería, están en pantalla grande. Qué alegre, qué felicidad realmente, yo me uno porque me imagino que están sumamente satisfechas con todo el documental, documental película y nosotros, ¿verdad? Como ciudadanos, como parte de toda Nicaragua, vamos a ir a verlos, yo me apunto a verlos. Gracias. Muchas gracias, las esperamos en el cine. Claro que sí. ¿La invitación, Marilena? Sí, la invitación es a que toda la población de Nicaragua asista porque ahí van a darse cuenta de quiénes somos, pues. Así es. Primeramente que somos mujeres, somos mujeres con una capacidad para dar respuesta a todos los problemas de nuestro mismo sector y a otras poblaciones que lo requieren y además de eso es algo nuevo porque todo el tiempo, en estos años, nosotras hemos vivido luchando por nuestros derechos y hoy va a quedar demostrado que seguimos la lucha porque nuestra lucha no termina aquí, seguimos luchando por el reconocimiento del trabajo sexual como un derecho laboral. Así es, muchísimas gracias, Marilena, y también Florencia, no vamos a repetir el apellido porque pues ya lo sabemos, que lo vuelva a decir, me estás diciendo que lo vuelva a decir, Florencia Hauhey. Exactamente. Hauhey. Muchísimas gracias y esta es su casa de sol a sol para cuando quieran regresar. Gracias. Muchas gracias, pero me invitan al desayuno la próxima vez, por favor. Desayuno, vamos a hacerlo, vamos a programarlo para el desayuno. Muchísimas gracias, vamos a hacer un corte comercial y ya venimos con mucho más.